¡Sí! ¡Vamos a rockear! ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Esto no enciende! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a encender esta torcha! ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡S 1400! ¡Uuuh! ¡Dico! ¡Lururu! 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 ¡Me encanta los Estados Unidos! ¡Buen! ¡Vamos! ¡Qué idiota! ¡Es contigo! ¡Tengo una bomba! ¡Muy asco lejos! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te regalo este corazón! ¡Sí! ¡Uno para ti! ¡Púselo! ¡No lo hagas! ¡Ahora morirá! ¡Préis morirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Estoy muy viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Hola! ¡Me llamo Pisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Me parece que esto va a explotar! ¡Gol! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oye, me encanta! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz año nuevo! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Orimos los flores! Los pollitos dicen pío, pío, pío ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cuando tienen hambre y cuando tienen... ¡Oh! ¡Tengo mucho sueño! ¡Uy! ¡Qué agirpe! ¡Despiente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Apor! ¡Para todos! ¡Hola! ¡Te voy a hacer un corte de cabello! ¡Sí! ¡Un poco de crema! ¡Ah! ¡Quieres una perfecta perra! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oye! ¡No me gustó esto! ¡Sí! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Salud! ¡No, no, no! ¡Buenos días! ¡Está bien!